¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Jurassic World Evolution 2! ¡Estamos aquí de nuevo! ¡Venga, venga! ¡Madre mía, gente, que os tengo que enseñar todos los nuevos mods! ¡Vamos a crear aquí una laguna gorda! Bueno, no tan gorda, que si no os pierdo a los bichos. ¡Venga, vamos a entrar aquí! ¡Vamos a poner aquí una llegada del parque para poner los caminos! ¡Vamos a empezar a crear cositas! Porque lo que tengo preparado para hoy, gente, es espectacular. Bueno, ya lo sabréis por la miniatura, ¿no? Pero bueno. ¡Mejor a ver, a ver, a ver! Ponemos aquí una cosita de estas en este lado. La ponemos por aquí para que no nos estorbe mucho. Ponemos por aquí otra... ¡No, esto no es! Y ponemos por aquí otra, gente maravilloso. Esto lo quitamos de aquí fuera. No quiero punto de llegada. Que no llegue nadie, pero si es que no viene nadie a mi parque, tío. Bueno, gente, eso es porque... Eso es porque somos un poco desastre. Somos un poco desastre. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Lo que quiero, los verdaderos asistentes a mi parque. Ya sabéis que sois vosotros, gente. A ver, esto lo he puesto al revés o qué. Ah, sí, maravilloso. Y ahora, gente, vamos a abrir esto. Porque... Un momentito, tengo que crear científicos. Vale, gente, tenemos a los científicos. Y ahora, vamos a ver los nuevos mods que tengo descargados. Que son absolutamente espectaculares. Ya lo veréis en primer lugar. Sintetizamos dinosaurio. A ver, mirad lo que tengo aquí. Un megalodón, tío. Antes de modificarlo, vamos a sacarlo. A ver qué hace. A ver cómo es el bichito. Que me lo habíais pedido muchísimo. Os dije en anteriores vídeos que lo tenía. Y vamos a verlo. Tenemos un megalodón. Gente, este bicho no está en el juego. Esto es todo gracias a los mods. ¡Mirad cómo mola! Ahora mismo le enfrentamos a un mosasario o algo así. A ver si le gana. ¡Pedazo de monstruo, tío! ¡Pedazo de monstruo! ¡Mirad qué bonito es! Aunque no se ve tampoco muy bien. ¿Qué pasa si le pongo comidita? A ver, vamos a intentar ponerle comidita. Vamos a ponerle comidita por aquí. No sé lo que comerá. No sé lo que comerá. Yo le pongo aquí de todo, gente. Yo le pongo aquí de todo. Que comen y que se alimenten. Que comen y que se alimenten. ¿Dónde está el bicho? Aquí está. Aquí está el pedazo de monstruo gigante. Pero no solo tengo al megalodón, gente. Sino que también... También tengo aquí otra cosita. Que he sustituido, supuestamente, si he instalado bien el mod. Ahora mismo. De aquí no va a salir un Tilosaurus. No, 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 no. De aquí va a salir otra cosa. De aquí va a salir... Vamos a seleccionar solo uno, que lo quiero ver. De aquí va a salir otra cosita absolutamente maravillosa. Si he instalado bien el mod, que lo he instalado ahora mismo. Si no, F total. Y hacemos guerra de megalodones. Aquí viene. ¿Qué narices es eso? No viene nadie. Sí, sí viene. Es un espinosaurio submarino. ¡Mirad qué maravilla de criatura, gente! Es un espinosaurio. Es un espinosaurio submarino, tío. ¡Potón! ¡Potón! ¡Qué maravilla! A ver si se pega contra el megalodón. A ver quién gana. Espinosaurio marino contra megalodón. Este está por aquí ya intentando comer. ¡Qué bonito es, tío! Es así como marrón. Y tiene tonos también ahí como de color tierra. Color barro. No lo sé. Pero ¡ojo! 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 ¡Que se están pegando ya! Se están pegando ya. Se acaban de cruzar. ¡Se acaban de cruzar! ¡Ay, Dios mío! Vamos a sacar bichitos más pequeños. Para así que tengan comida y verlos atacar, ¿no? Primero de uno en uno. Venga, sacamos aquí. Asignamos científicos. Científicos. A trabajar, ¿eh? A trabajar que os quiero ver. Y sacamos por aquí un montón de bichitos de estos. ¡Ping! Venga. Y sacamos un montón de delfincitos pequeños. Que digo yo que estos se los merendarán fácil. Sacamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Maravillosísimo. Vamos a sacar primero los delfincitos. Y vamos a ver cómo el mosasaurio, no. El megalodón y el espinosaurio acuático. A ver cómo se meriendan a los delfines. ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, espérate! Espérate, el espinosaurio está atacando al megalodón. ¡Le está atacando! Se le están peleando. ¡Joder! Encima que os saco yo comida para que podáis... Para que podáis comer. ¡No, Dios! ¡Espérate! Oye, esto es duelo de titanes. ¡Eh, eh, le está mordiendo vivo. ¡Eh, le está mordiendo vivo! ¡Dios mío! ¡Se lo está comiendo el espinosaurio! ¡El espinosaurio acuático acaba de pegarle un bocado al megalodón absolutamente espectacular. ¡Lo ha destruido! ¡Lo ha destruido! ¡Ay, Dios! Oye, es que de verdad, ¿eh? Un espinosaurio subacuático. Yo creo que es bastante poderoso, gente. ¡Qué hermosura de bicho! ¡Qué hermosura de criatura! ¡Pero aquí está el megalodón de nuevo! ¡No os vayáis a pegar, eh! ¡No os vayáis a pegar! Vale, perfecto. Va a pegarlo otra vez, ¿no? Va a pegarlo otra vez. Mucho cuidado. Venga, a ver si come. A ver si se come algún pececito normal. A ver cómo atacan a los peces. A ver cómo devoran bichos. Mira, 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 mira. Esto sí que da miedo, ¿eh? En vez de una aleta de un tiburón, que salga la aleta del mosasaurio así. ¡Es maravilloso! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el megalodoncito? Está por allí. Parece que no quieren... Parece que no quieren. Voy a darle un poquito más de velocidad. A ver si se pegan. A ver, eh, eh, eh. ¡Que viene el megalodón! ¡Que viene el megalodón! ¡A dar un salto espectacular! ¡Espera! Quiero ver un primer plano de esto. A ver si somos capaces de ponerlo... ¡Uy! Se están atravesando. De ponerlo a cámara súper lento. El megalodón da un salto absolutamente espectacular. Mirad, qué bonito, por Dios. Mirad que... Oye, ¿qué? ¿Puedes verlo? ¡Ahí, mirad! ¡Qué preciosidad! ¡Qué planaco! ¡Qué bonito! Le muerde la cabecita del tiburón. Y como es un mod, está un poco bugueado y no lo ha arrancado. O eso es que es lerdo y no ha podido comérselo. ¡Ojo, ojo, ojo que el espinosaurio, ojo que el espinosaurio se está acercando peligrosamente. Un pescaíto que hay por ahí. A ver si le da hambre, a ver si le da hambre y se lo come. Lo que pasa es que a lo mejor tendríamos que quitar toda la otra comida, ¿no? Tendríamos que quitar toda la otra comida. Vamos a añadir un poco de velocidad, a ver si se espabilan un poco. A ver si se espabilan un poco los nuevos bichos. ¡Oye, gente! ¡Eh, eh, eh! Este va muy rápido, este va muy rápido, este va muy rápido. Va a buscar a alguien, va a buscar a alguien. ¿A quién vas a buscar, compañero? ¡Madre, pero que se toman la velocidad de la luz! ¡Cuidado! ¡Se choca! ¡Se choca! Va por él, va por él, va por él. No sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero esto va rapidísimo, esto va rapidísimo, esto va rapidísimo. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! Que han hecho aquí un giro espectacular. ¡Uy! Creía que se iban a matar, tío. Creía que se iban a matar. Oye, gente. Este vídeo... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Le acaba de morder a 15 kilómetros de distancia? Vale, esperaos estas cosas, ¿eh? Esperaos estas cosas, supuestamente le está mordiendo el megalodón al otro. Pero si está a 15 metros, ¿eh? ¡Ay, Dios! Se acaba de teletransportar. ¡No! ¡Puede ser! Se acaba de morir. Y el espinosaurio se acaba de morir. ¿Pero qué es esto, gente? ¿Qué narices es esto? ¡Ay, Dios mío! Que le ha dado un mordisco a 15 kilómetros de distancia. Vale. No es que sea un megalodón con superpoderes, gente. Es que los mods todavía están un poco bugueados y hay que corregirlo. ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! Voy a sacar a otro. A ver qué pasa. Voy a sacar a otro espinosaurio. Este, gente. Este es simplemente un episodio de prueba probando su fuerza y su poder. Pero si queréis... Vamos a sacar a tres. Vamos a sacar a tres espinosaurios. Si queréis una guerra masiva. Que la podemos hacer y podemos infestar. Poder aquí... Poner aquí una verja en medio e infestar. Un lado entero de la laguna de espinosaurios. Otro lado entero de megalodones. Aquí se puede liar la de Dios. Esto puede ser un espectáculo increíble. Si lo queréis, por favor, reventad el video like. Y en el siguiente episodio, batalla masiva. Espinosaurios marinos contra megalodones. A ver quién gana en un cien bichos contra otros cien bichos. A ver. Yo me aviso ya de antemano que no vamos a ver absolutísimamente nada. Pero yo qué sé, gente. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Eso puede ser un espectáculo de la naturaleza. Como cada video que hacemos por aquí. Vamos a sacar también a un mosasaurio. A ver qué hace. Y vamos a sacar también unos cuentos cocotrilitos de esto. A ver qué hacen. A ver qué hacen. Seleccionamos los huevos. Ponemos que salgan cinco. Venga. Este simplemente es un episodio de prueba básica de fuerza de los bichos. Aquí salen cocodrilos. Venga. A ver si los espinosaurios submarinos. Los espinosaurios acuáticos son capaces de vencer a los cocodriles. Mira. Ahí vienen todos. Ahí vienen todos en un episodio de prueba de poder. Y ahora en cuanto veamos una pelea de los cocodriles con algún bicho de estos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Mientras yo no miraba. El megalodón está muerto. Se han venido los primos del bicho este. No. Este también está muerto, creo, ¿no? ¿Está muerto? No. Vagando. Falta pescado. O está muerto. No lo sé. Está muy tieso. Ah, no. Es que tengo el tiempo parado. Ya decía yo que estaba muy tieso, gente. Vale. Maravilloso. ¡Jo, eh, tío! ¡No he visto la batalla! Ahora hay que sacar otro megalodón. ¡Maldita sea! Vale. Parece que se lo han comido, eh. Parece que están bastante igualados en fuerzas. Así que puede ser esto un espectáculo, eh. Esto puede ser maravilloso, gente. Aquí viene otro pedazo de megalodón. Menudo monstruo. Menudo bicho. Menuda bestia marina. Vamos a ver si son capaces de destruir a los cocotrilos. Ay, Dios mío. Mira, mira cómo se le bugea la boca. Mira cómo se le bugea la boca al pobre que la tiene como rota. Ya decía yo que él antes la ha atacado al otro desde 15 kilómetros de distancia. ¡Oh, mira! ¡Qué bicho seguimos! Cuidado que viene otro megalodón por ahí. Cuidado que viene otro megalodón por ahí. Vamos a seguir al megalodoncito, gente. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Cuidado. Hay que estar atentos a cualquier movimiento. Es que como no nos avisan de las peleas, tío. O si me han avisado no me he enterado. Si me han avisado no me he enterado. Vamos a darle un poquito más de velocidad y estar atentos a cualquier movimiento brusco para ver si se produce una pelea. ¡Oh, mira! ¡Mira, tío! Pero, ¿a quién estás mordiendo, megalodón? ¿A quién estás mordiendo? Supuestamente está mordiendo a alguien. Creo que a aquel que está a 37 metros de distancia. ¿Pero qué narices es esto, tío? Supuestamente, gente, este mordisco está... Está aquí. Está aquí en este cuello de este bicho. Imaginaos que esté sufriendo y el pobre... ¡Ah, Dios mío, qué dolor! Pero es que no. Es que está allí muy lejos. ¿O está mordiendo a este? No lo sé. No tengo ni la más remota idea de quién está mordiendo el bicho. ¡Ay, Dios! De verdad. Vale, gente. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Le sigue mordiendo. Le sigue mordiendo. No sabemos a quién está mordiendo. Pero el bicho acaba de palmar a 20 metros de distancia. ¡Maravilloso! Benditos sean los mods. Oye, ¿y los cocodrilos qué? ¿Aquí nadie se pelea con un cocodrilo? Vamos a darle un poco de velocidad al asunto. Y cuando veamos acción... Cuando veamos luz, fuego y destrucción... ¡Ay, ay, ay, ay! Vemos, vemos, vemos. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí viene un bicho. Aquí viene un bicho. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto va a ser un espectáculo, gente. Cuando juntemos a mil megalodones. Dando mordiscos a 35 metros contra mil espinosaurios. Que yo no sé ni cómo va a pasar esto. No sé qué va a pasar, de verdad. ¿Sabéis lo que voy a hacer, gente? Yo voy a soltar al mosasaurio. Que se pega aquí todo el mundo y ya está. Yo creo que ya hemos visto al espinosaurio. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo de este bicho, eh! Hemos visto al espinosaurio darle un mordisco al megalodón al principio. Después, el megalodón ha dicho... Ah, sí, me pegan mordiscos. Pues te mato a 35 metros de distancia. ¡Desgraciado! Y ahora parece, parece, parece que no se pegan contra los cocodrilos. Los cocodrilos están por aquí tranquilos. Y no se pegan mucho con ellos, la verdad. A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí viene alguien. ¡Oh! ¡Pelea, pelea, 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 pelea! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Eh, modo foto, modo foto! ¡Hay que ver esto en un plano espectacular! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se están matando aquí! ¡Mira, mira, 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 mira el bicho! ¡Dios! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola esto! ¡Esto es un planaco espectacular, gente! ¡Esto es un plano espectacular de la batalla! ¡Megalodón contra Epinosaurio Submarino! ¡Madre, qué bonita! ¡Qué bonita foto, eh! ¡Qué bonita foto! Si es que somos reporteros del National Geographic. Sacando los mejores planos del mundo. ¡Qué maravilla de foto, de verdad! ¿No puedo rotar esto? ¿Cómo narices roto yo esto? A ver. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Si sube muchísimo mejor, ¿no? Así, así. ¡Madre mía! ¡Madre mía, cómo lo han tallado de bien! ¡Cómo lo han tallado de bien! Yo estoy aquí sacando fotones para la miniatura, gente. Que esto va a quedar espectacular. ¡Vale! ¡Espérate un momento! Volvemos a la vida real y vemos quién gana. ¡Ah! Y le pega otro mordisco. Lo engancha, lo destroza, lo destruye. El megalodón sigue vivo y dice... Como te pilla a 35 metros, te vas a enterar. Se va a vengar. Es un vengativo, gente. Es un vengativo. ¡Vale! Pero hemos visto otra batalla. Mira, mira, que va, que va, que va. ¿Qué va, que va por el mosasaurio? ¡Eh! ¿El mosasaurio se acaba de morir de un infarto? ¡Eh! Ah, no, es el megalodón. Creía que era el mosasaurio. El mosasaurio está aquí. El mosasaurio... ¡Ah, no! ¡El mosasaurio se está comiendo un espinosaurio submarino! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Madre! ¡Vaya mordisco le ha metido! ¡Le ha metido un revolcón! ¡Pero sigue vivo! ¡Tranquilidad y calma! Oye, gente. ¿También queréis batalla contra mosasaurios de los megalodones o de los espinosaurios marinos? Sería espectacular también, la verdad. Ya sabéis lo que hay que hacer. Si la queréis, por favor, reventad el vídeo a likes, ¿eh? Reventadlo, destruirlo, porque yo quiero ver ese espectáculo. Así que, si el vídeo tiene un montonazo de apoyo, lo traeré. Y cuando haya más mods, los traeré. Lo traeré todo. Lo traeré todo. Siempre y cuando, ya sabéis, reventáis el vídeo a likes, si es que es lo que toca. Y mira, os pongo la animación y todo. Dejad ahí un pequeño like, hombre. Suscribíos al canal. Para apoyar el canal. Y dale a la campanita. Claro, si no le das a la campanita. ¿Cuándo te enteras cuando yo subo este vídeo tan espectacular? Te tienes que enterar, hombre. Dale. Así que, gente, vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Espero que os hayáis... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! El cocodrilo se ha cargado un pequeño delfintito de esos. Espero que os haya gustado. Espero que os hayáis divertido la mínima prueba de fuerza de los espinosaurios submarinos y de los megalodones. Y en el siguiente episodio, toca guerra masiva en la laguna. 50 contra 50, 100 contra 100, 800 contra 800, yo que sé, hasta que me dé pereza voy a sacar mi chosa. Así que nada más, gente. Como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mira cómo corre. ¡Oh, no! ¡Lo han enganchado! ¡Se han enganchado de nuevo! ¡Se han enganchado de nuevo! Vamos a terminar con una cámara lenta espectacular de un mosasaurio comiéndose un espinosaurio submarino. Mira el mordisco que le da. Dios, si es que le abarca todo el cuerpo, ¿tú? Y con esta imagen tan espectacular. Intenta morderle. Le ha mordido un poco una aleta. Pero no puede, no puede. El mosasaurio es demasiado grande. ¡Ojo! ¡Ojo! Que le ha pegado un buen mordisco, ¿eh? ¡No puede! ¡Y se muere! ¡No! ¡Oh, mi pequeño espinosaurio submarino, en el siguiente episodio tendremos nuestra venganza! ¡No te preocupes, mi pequeño amigo! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo, gente! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!